De nuevo saludando, una transmisión más de estos que son los cañonazos norteños, desde Haz Tu Música, de los estudios, también transmitiendo desde la página que pertenece aquí mismo, que es Haz Tu Música Récord, y hoy trajimos otro invitado más de aquí de la región, pues es uno de los grupos, bueno es un solista de los más queridos aquí en Ciudad Bregón, Sonora y alrededores, y lo fue también internacionalmente en su momento, ahorita se los presento para que lo conozcan, y también agradeciéndoles a todos ustedes por la respuesta que nos han dado, compartiendo, dejándonos un mensaje, un saludo ahí, también comentando lo que son las transmisiones para saludar al artista o a uno, y también por agradecer a los patrocinadores, a Borja Salamos, pueden ir a sus sucursales en el Mercaqueme, Guayanla Guerrero, también a Raspado, Yoimpo Heidi, lo máximo en sabores dicen por Aina, también pues lo que viene siendo Alquim, donde puedes encontrar cualquier cosa sobre la limpieza, del hogar, del trabajo, también pueden ir con ellos, ahí los pueden buscar en su página y todo eso, para saber de qué se trata, qué es lo que le ofrecen a la gente y eso, pues aquí estamos con lo que viene Mayeli y su plebada. Muchas gracias, nos cito otra vez de Nueva Paeta, aquí están, bueno, por primera vez tocando con el acordeo, ya estoy en una entrevista, y pues aquí en la página de Aston Musica Records, encantado, para comprocer a toda la gente y saludarlos también a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con una canción, a ver si lo que se llama El Tercer Jalón, dice. Yo no quisiera ser tan borracho, pero me gusta del corazón. Porque se siente reato de amecha, cuando me empujo el tercer jalón. Toma el ladrillo, se van las penas, y las tristezas que da el amor. Toma el ladrillo, se van las penas, y las tristezas que da el amor. Yo he de seguir vaciando botella, pa' darle gusto a mi corazón, en cada clorra, siento la muerte que ya me lleva para el panteón, pero de a ratos me río de verla, cuando me empujo el tercer jalón. En las cantinas me doy la vida, en las banquetas un revalor. Ay, qué angustina, se ven las calles, que hasta parecen un callejón. Mientras me voy para el otro lado, aquí borracho la pasaré. Música Venga botella, no me abandone, que ya muy pronto me duraré, en cada clorra, siento la muerte que ya me llevan para el panteón, pero de a ratos me río de verla, cuando me empujo el tercer jalón. Vamos a enviarle otro tema que grabamos en la primera producción musical, se llama Power Contado, se la enviamos con mucho gusto. Música Cuánto te salgo de bien, por todo ese tiempo que estuve contigo. Música Dime si baja de precio, o sigues como antes, valiendo lo mismo. Música Ahora te sientes dichosa, porque de castillos te encuentras rodeada. Música Ay, lo verás con el tiempo. Música Fíjate que, esa canción, te lo digo porque nos tocó, nos tocó escucharla con un camarada, el gato negro en paz descanse, desde que César debe currarse de él. Música Este, y si la escuchaba y la cantaba, la cantaba y la cantaba y dije, pues la voy a grabar, y pues la grabé y fíjate bendito Dios, le hicimos videos con el compa Siri salido también, se trató que él me ganó a la muchacha, el video y todo ese rollo y el video también, y si bendito Dios funcionó y ahí están las redes sociales, en YouTube también tenemos el video ese de Power Contado. Música Ahí lo pueden, está en tu canal? Música Si, en nuestro canal. Música Pues ahí en el canal de Mayel y Suplevada, ahí pueden buscar el video de Power Contado, y entre otras producciones, ¿no? Que, videos y contenido que se graba y se sube ahí, este, si, te comento porque, yo he escuchado pues a este grupo que le graba en su disco de chirrín, pero pues, dio la, 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 no la casualidad, ¿no? Música Porque fue el gusto de la gente que, que ahí lo escuchó contigo. Si bendito Dios pues Pues ahí le hicimos la lucha y la grabamos Con Tolocho y tal, un estilo Y bendito Dios pues Bueno funcionó Y pues ahí estamos Fíjate también lo que le decía ahorita Que ya que le dije que era pues un artista muy querido Aquí se abrió en Sonora y que en su momento Lo fue pues con los dos plebes Con los dos plebes y su truco de oro Que no se acuerdan de los éxitos Ahí si se acuerdan, déjanos un mensajito También si quieren una canción Que las interpreta muy bien Te seguiré queriendo, ahorita se la vamos a cantar con mucho gusto Hay que compartir Compartan el video También para mandarle un saludo A los patrocinadores Como les decía ahorita, lo que es FincherPay Equipo Contra Incendios Ahí se pueden meter a su página y todo Y checarlo También Le decimos que otro traemos A Caguamanta Chino Caguamanta Orego Ahí en la semana yo vivo comiendo Recomendadísimo Ahí la Caguamanta Chino Le vamos a caer otra vez Le caemos ahí con la Caguamatita Con 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 todos los poderes Mayer y que se viene para Para ti En tus proyectos Ahorita que es lo que traes Mira pues ahorita Benito Dios Traemos trabajo Acabamos de llegar Fuimos a A Tequila Jalisco La semana pasada Y trabajamos en Y esta semana Volvemos a Nayarit Pues desgraciadamente Ahorita estamos con lo de Lo de la pandemia Pero bendito Dios Pues ha chorreado Jalecito Con que no se haya quedado Lo de Tequila Ya no Si Como Si mínimo Nos trajimos unos tequilitas No Con que no se haya quedado La raya Ya Puta No Bendito Dios Ha habido trabajo Y pues ahorita Andamos seleccionando temas Para hacer una nueva producción De temas inéditos Estamos trabajando en eso Y pues ahí lo van a saber Y estas abierto A compositoros Que nos ven Si Claro que si De hecho Tengo temas Que me han mandado Y pues ahí De hecho A la compositora Comuníquense A nuestro Ahí se lo estamos dejando A nuestra A nuestra página oficial Mayel Y su plebada Página oficial Ahí nos pueden mandar inbox Y uno personalmente Ahí contesta los mensajes Y ahí checamos los temas Y nos ponemos de acordeón Ok También para mandar un saludo A Aztu Música Arreglos musicales En el estudio Aquí del señor Rosin Amparano Claro que si Donde nos abren sus espacios Y su equipo Para llegar a ustedes Con estas transmisiones Aquí los pueden Encontrar en su Facebook En sus páginas Dejarles un mensajito Y comunicarse con ellos Para cualquier cotización O saber sobre el tema Ahí les pueden mandar Un mensajito a ellos Pues lo vamos a dejar Con más rolitas Del Mayel Pues le echamos Vamos a enviar Un tema que grabamos Y lo grabamos en vivo Ya lo quedando ahorita Hicimos Hicimos grabar Un tema Temas en vivo Para las redes sociales Y esto se llama El hombre alegre Se lo vamos a enviar A ver Según me buscan los pintos Eso no me quita el sueño Una del once De pancito Y de mis tierras Soy dueño Me saben mal Los cuartitos Escuchando a los doreños Escuchando a los doreños Aunque lo opino de sombra No me quito mi sombrero Aunque protección me sobra Confío más en mi cerebro Siempre caído No estorba Y me super mucho menos Y me super mucho menos También soy un hombre alegre Igual que lo verán Que la musiquita suene Cuando la quiere escuchar Pa' que la pena se aleje Al sol de Juan Miguel Al sol de Juan Miguel Los ojitos soñadores En voz de las jilguerillas Me hacen recordar amores Que yo he tenido en mi vida Hoy ya corté muchas flores Y he dejado semillas Y he dejado semillas Por una mujer bonita Pa' tomarme otro cuartito Esa de la aguarecita Que la cante Fausti Huichu Después de la palpinita Con los brocos de Paulino Con los brocos de Paulino Para arreglar los problemas Yo siempre modo le hallo Pues no me gusta la guerra Aparte de que no hay sallo Mi mano quien la merezca Mucho gusto soy el mayo Mucho gusto soy el mayo Sirve Ahí quedamos De los temas que grabamos El hombre alegre Y vamos a enviarle otros De los temas que grabamos En la primera función Se llama Las cantinas Que no debe faltar Si le enviamos Dice Vas a salir piqui Saludos A la gente de Polo Yaque En las cantinas Quedó mi primavera En las cantinas Con la perversidad De aquella ingrana Trato de abandonarme Solo me queda La pena y el dolor Y yo le dije Con lágrimas y pena No me abandones No me abandones No desprecies Mi amor Linda morena Trato de abandonarme Solo me queda Solo me queda La pena y el dolor Ahí te va mi José Leo Gatoñero Yo no he querido Desearte Desearte ningún mal Y ni tampoco Hacerte padecer Comprendido Trato de abandonarme Trato de abandonarme Solo tomando Solo tomando Dicito esta pasión Que hay en mi pecho Red por consentimiento Solo me queda Llorar con sentimiento Complacidos en las cantinas Para todos ustedes Con mucho gusto Soy Copo Mayel Adelante Mi Copo Marcito Gente pues Llorieron no Que más ambiente quiere La raza Aquí están los números De contrataciones Abajo Ahí estamos a la orden Cualquier Cualquier Ponganla a celar Y ya nos marcan Para caerle con esas piezas Para que los oigan Puros cañonazos Como decimos aquí Puros buenas rolas Que le gusta a la gente Que es lo que traemos En repertorio Puras piezas bonitas Decía mi abuela ¿Y de dónde sacaste el gusto? Pero también Si fíjate Pues normalmente Con esa música Me crié escuchándolo También a mi papá Que ponía música acá Y pues la neta Que me gusta cantar Esos tipos de canciones También Aparte de que te queda Porque si De repente Sacaba rola Que decimos La rocita Me acuerdo de esa canción Si pues Y Lo 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 primero Pues Tratamos de darle Un poquito De feeling De uno No 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 Que nada El estilo Trato de De darle Lo mismo Pero Siempre De este toquecito De Que es Lo 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 Saludos a mi compa Juan Montaño, saludos, que acá cumplí 15 años, ahí lo veo en las redes sociales, su niño, un saludo viejo para su niño, muchas felicidades, y a toda la clica allá de Nogales, para Perla Moreno y Tony Figueroa, tu carnal. Saludos, gobernador. A gente de Tijuana. Karencita Beltrán, que nos está siguiendo, le manda saludos al del Bajoquito. Un beso, que está muy guapo, dice. Saludos, garancita. A Perla Moreno, un saludo. Tony Figueroa. A la raza de la Yucujimari, a la Perla, saludos allá de mi barrio, allá de Nogales. Edwin Ariel, machao Cueva, saludos de Tijuana, dice, hasta San José Bacu. Andes, paseando, saludos, mi machajo. Gustavo saludarte a la raza de Tijuana, San José Bacu, a la raza del Hubani, saludos a toda la raza aquí. Al Peewee, también, que nos está viendo, nos está dando saludos, Peewee. Peewee Toys, se dice. Saludote, carnal. Gente de aquí, pueden dejar, si quieren escuchar, nos pueden dejar un comentario, y todo, ¿no? Para dejarle la petición, pues. Quiero las gracias a mi compa Rosendo por el espacio que nos está brindando también. Estamos muy, muy bonitas las instalaciones de aquí, de Aztomusica, y, pues, bien recomendado. Siempre con la dirección buena de Rosendo. Sí, y aquí, como les decía hace un momento, se pueden meter a la página de Aztomusica, y saber ahí, ver un mensajito, de agarrar el número, para las cotizaciones, para todo lo que quieran ver para acá. Recomendadísimo, ¿no? Ahí luego, aquí también en el canal y todo, le vamos a estar dejando la, pues, todo el contenido que se hace aquí y todo. Todas las buenas producciones. Sí, por aquí. Garantizadas 100%. Y al ingeniero Cesarín Pellín. Saludos, mi Cesarín. Gustavo saludarte, viejón. Saludos también. Aquí en las, manobreando. Y mi compa también saludotes aquí. Para Armando. Para mi compa Armando, que se está encargando aquí de, del audio y también parte del staff de aquí de Aztomusica. Saludos, gente. Para el taquero Mami Totero, el señor Pachuca. Pachucón, saludos, Pachuca. Te quiero más mi Totero, lo mejor está con el pastor deseado brevón. La vamos a dejar con una rolita. El mayelón, para que la vean. Ay, tramo de calor. Vamos, vamos a enviar una canción que yo y yo que ya la conocen cuando andamos con los dos plebiscitos de oro. Ahora, mayel y su plebón, se la vamos a enviar y vamos a comprecerle que siempre nos la solicitan. Comprendo que tu amor jamás ha de ser mío, pero mi corazón lo entiende de razones. Te quiere como a nadie jamás había querido, te quiere aún sabiendo que eres fruto prohibido. Aunque el mundo supo, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, soñando contigo. Una vaga esperanza de que un día me quieran y caminemos juntos, y caminemos juntos, por un mismo camino. Un tema compuesto por el señor Gilberto Valdés Renegas. Mi amor es más inmenso que el mar que el infinito, y quererte es tan bonito como el cielo y las estrellas. Te seguiré queriendo, te seguiré adorando, te seguiré sintiendo solamente en vida. Aunque el mundo se oponga, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, y soñando contigo. Una vaga esperanza de que un día me quieran y caminemos juntos, y caminemos juntos, por un mismo camino. Mi amor es más inmenso que el mar que el infinito, y quererte es tan bonito como el cielo y las estrellas. Te seguiré sintiendo solamente en vida. Te seguiré queriendo, te seguiré adorando, te seguiré sintiendo solamente en vida. Pensar que una mirada, sería la puerta del paraíso. Al mirarme en estos ojos, la tristeza se me achica, si aquí canta mi alegría, hoy mi pena ya no duele. Hoy mi alma está de fiesta, hoy mi alma está de fiesta, hoy mi alma está de fiesta, por su lindo soporte. Hoy mi alma está de fiesta, hoy mi alma está de fiesta, hoy mi alma está de fiesta, y por su lindo soporte. Hoy mi alma está de fiesta, hoy mi alma está de fiesta, hoy mi alma está de fiesta, y por su lindo soporte. Hoy mi alma está de fiesta, hoy mi alma está de fiesta, hoy mi alma está de fiesta, y por su lindo soporte. Hoy mi alma está de fiesta, hoy mi alma está de fiesta, y por su lindo soporte. Ver de él Mucho cariño Poco a poco la distancia Se fue acercando a los famelos Mi corazón se halló contigo Reconozco que al tocarte Me tembló este apellido Provocando que me orgullo Me pusiera frente a frente Para instarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Un olendoso joven Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás Lo había hecho El sexo es un impulso Del cuerpo Y este amor A mí de mi pecho Y cuando llores por mí Bendigo el vientre De donde vienes Sagrado privilegio En tenerte Y verme en sus ojitudes Bendigo el vientre Un tema del señor Gilberto Valdés Venegas, que le mandamos un saludote. Gente, pues ya, pues ya que trae porra a los mayelos, le dieron los saludos y... Vamos a mandar un saludo para... Pues Hugo Montaño ya sigue comentando, ya hace rato, ¿no? Lo está siguiendo. También le queremos mandar un saludo a Elizabeth Herrera. Elizabeth, saludos, está pidiendo una canción, mira, el collar de Guamuchis. Con semillas de Guamuchis me puse a hacerte un collar. Le damos unos saludos aquí a mi compa Eddie. Es el solito, el viejo huevón. Es el hermano. Saludos huevón, a Tijuana. Ok. Gente, pues, aquí la... Compártanos aquí, pónganos ahí en su muro, déjanos un comentario, like a la página. También para que sigan el segmento que tenemos en YouTube, donde hacemos las entrevistas. Donde también está arriba la de Mayel, donde platica de su historia, habla de él, de cómo llegó para ser músico, por todo lo que ha pasado. Pues, en los grupos que han estado famosos, este... También donde habla que fue el primer grupo de Ciudad de Aquino, del regional. Sí, ya tuvimos una... Ya tuvimos una plática... Fue muy compleja, ¿no? Sí, estuvimos platicando de los... Cómo estuvo el rollo de los dos precios de Tuba de Oro, y... Y, pues, aquí seguimos todavía echándole ganas. Ahí viene toda la historia. Ahí viene la importancia que dieron al regional, ¿no? Siendo el primer grupo norteño, banda, fue. Bueno, el primer norteño, banda, que... Que estuvo ahí, en Villorola, fue uno de los primeros... El primer norteño, banda, de que saliera Julián Álvarez, y... Fidel Roeda, que estaba el rollo de la Tuba. Fuimos el primer grupo que... Que, bendito Dios, nos tocó la fortuna de... Que siguieran más grupos con el estilo de la Tuba. Pues, ahí lo mando, porque... Y, fíjate, yo ahora ando con los norteños. No, no, por parte de... Estoy con los norteños. Algo Angelino, le mando un saludo, también. Para la mamá, mi compa Eddy, saludos. Al profe Figueroa, también, que nos está acompañando. Están ya aquí. Un mensaje que quieras dejar ahí, Eddy, a la gente, también tú. Claro que sí, muchas gracias por apoyarnos. Ahorita aquí viene mi papá, viene Pedrín, mi sobrino, que le gusta mucho la música, también. A toda la familia, ahí, la familia Figueroa, y familia Los Orduños, todo. Pura música. Acá, pura, pura música. Saludos para todos. La Florita del Alma están pidiendo, Eddy. Saludos desde Pueblo Yaqui. Collar de Guamuchis, Florita del Alma. Saludos desde Acaponeta, Nayarit. A Gabriel Camacho Hernández. Saludos a la gente de Nayarit, que vamos a andar allá en Pimientillo. Que en el corte de Nayarit vamos a andar el 2 de septiembre, con el favor Dios, vamos a sentarse. Salimos el miércoles, a ver, depende de cómo está el clima también, pero ahí vamos a estar allá con ustedes. También para recomendar reciente... El Collar de Cáceres y Pueblo Real. Hay un lado espectacular. Hay para que los prueben, están buenísimos. El Collar de Cáceres, el Chinaleño, se llama, se los recomiendo. Lo dejamos. Vamos a conocer el Collar de Guamuchis, cómo no. Con semillas de Guamuchis, me puse a hacerte un collat, para decirte te quiero, no me vayas a olvidar. A la brillita del río, me puse a considerar. El sol estaba cayendo, cuando te lo regalé. Dijiste que lindo siento, porque ahora sí soy mujer. Tú tenías quince años, yo apenas los dieciséis. Ha pasado mucho tiempo, que un día te volví a encontrar. Caibas tus pulseras de oro, se lloró también tu collar. Tu regalo, me dijiste, al río lo voy a activar. Cada vez que cae la tarde, y te quiero recordar. Me voy a orillas del río, a ver las aguas pasar. Los pájaros me acompañan, cuando me escuchan cantar. Ahora déjame aclararte, algo que no saben bien. Todo lo que sube y baja, lo debes de comprender. Y mi collar de guamuchil, entonces vas a querer. Qué complacido el collar de guamuchil. Lo que te digo, qué perros los compas, dicen. Qué buen dueto pones. Ándale, gracias, muchas gracias. Aquí mi compa Eddie, buena segunda voz. Gracias, gracias. Estamos echándole. Muy buen equipo. Aquí nuestro amigo que nos está saludando. Gabriel Camacho, no sé si es seguidor de nosotros. A lo mejor es amigo tuyo, pero está reportando desde Nayarit. Saludos, compa, Gabriel Camacho, Hernández, hasta Nayarit. A Caponeta en Nayarit, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí puso ahorita. Ah, sí, Caponeta, un saludo. Saludos, mi amigo. Aquí a la vuelta. Y muchas gracias. Muchas gracias. Hay que compartir, racita, hay que compartir. La gente para cumplir las peticiones que nos está escribiendo también, miren. A ver, vamos a ir viendo. Saludos de la publicidad que, bueno, mucho ya quedó. Alma Angelina, la mamá de mi compa, Eddie. Florita del alma, cole. Florita del alma, madre. Vamos a estar pidiendo por agarrar las caras. No, pues, acá en el asco, me sigo de aquí. A ver, en el flor, que a correr de los años. Vamos a ver. Ya vamos a ver cómo nos sale. Hasta allá aquí. El flor, que a correr de los años, no has perdido jamás tu ternura. Yo no he visto brillar las estrellas. Me persigue una pedra amargura. Esos labios que un día me dijeron, Hoy sonriendo me brindan desprecio. Esos lindos ojitos azules, con que adoran a graciosa tu frente. No creí que con una mirada sentenciara mi pena de muerte. No he podido olvidar tu cariño, no me culpes, te sigo queriendo. Tú te encuentras tan lejos de mí, yo me encuentro tu ausencia sufriendo. Me despido, florita del alma, me despido llorando y cantando. Aunque tú no me culpes, aunque tú no me quieras mirar. No me importa, yo te sigo amando. Esos lindos ojitos azules, con que adoran a graciosa tu frente. No creí que con una mirada sentenciara mi pena de muerte. Ahí quedamos con placer. Tiene el rato que no la cantamos, pero con mucho gusto para usted, señor alma. La florita del alma, ahí quedó, señor Rosalino. De los temas que llegaron para quedarse, señor Rosalino. Síguenos en el gusto de la raza. Gente, pues ahí se están comunicando y dejando mensajitos y comentarios y todo. Ahí le encargamos si nos pueden compartir o mandárselo a un amigo u otro. Pues somos de aquí mismo, decimos preguntas a la hora. Hay que apoyarnos entre todos, ¿no? Así es. Para llegar a más gente. Para llegar a... Mientras nos siguen apoyando, pues le vamos a seguir trayendo más contenido, más músicos. Ustedes también nos pueden dejar ahí a quien les gustaría que nos invitáramos y pues hacemos la lucha y el esfuerzo para poder traérselos para irnos, ¿no? Vamos a invitar a un amigo también que tenemos por aquí para que se eche un cañonazo. ¿Qué onda, sí? Con los invitados. Vamos a hablar de una vez más, señor. ¿Qué onda, sí? Ay, para que se venga a echar una rola, rodando con los plebes. Rosendo, parado, y su estilo de rancho viene para acá. Su estilo de rancho. Está haciendo el stando, y él. Ahí él es mi... ¡Ese es mi compita! Oye, si te limitan con todo el instrumento. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gustazo saludarte, mi compita. Y uno lo va a estar aquí, aquí. ¿Uno te quiere? En estas instalaciones, de veras, ¿qué? ¿Es foto para la portada esto o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Agua sí, hay de ese! ¿Qué tal, mis amigos? Estamos por acá en Aston Music Record con el compa Mayel. Es un gustazo, la neta. Gracias, Rosendo. A lo mejor no te lo había dicho, pero siempre he sido admirador. Sí, te lo dije una vez. En el estudio, cuando estaba allá con el Piyín, la Sierra de Movas. Dije que te admiraba y te lo vuelvo a repetir. Estamos comentando que tiene una gran voz usted. Mi compita, la remanca del cerco también, al segundón. Igualmente, desde mi parte, Rosendo, pues crecimos con tu música, con Renegados del Norte. Y pues aquí andamos echándole ganas. No, no, está bien, está bien. Ya saben, aquí tienen las puertas abiertas en el estudio. En lo que sea, lo que les podamos ayudar. Aquí estamos como hueso. Bien recomendado, gran director artístico. De los mejores. Gracias, gracias. ¿Cuál es con la que nos van a complacer? A ver, ¿cuál se van a aventar? A ver. ¡Se le ve mi compita! ¡Se le ve mi gaza! ¡Se le ve mi compa Gerardo! ¡Saludos! Esto es el cablecito, compre. Ya está cortado. Ya está. Ahí le estoy avisando a la gente que le íbamos a invitar a ver si ahí me hicieron en los comentarios que no le quieren o algo. Oye, una voz. ¡Delantiquita, gente! Desde el momento en que vi la luz del día. Cuando mi madre En su seno me arrulló Oye una voz Que me dijo y me juró Hijo querido Nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas Solo te hacen deudichado Solo te hacen deudichado Y las mujeres Solo se reirán de ti Oye una voz Oye una voz Que sería La de mi madre Hijo querido Nunca ruegues con tu amor Oye una voz Oye una voz Oye una voz Solo te hacen deudichado Solo te hacen deudichado Solo te hacen deudichado Oye una voz Oye una voz Selebi Selebi compita Está comunicando la gente por acá Gabriel de Nayarit Que me comentó ahorita soy su seguidor desde ya como no, pura chulada destino ingrato por favor Josué Castillo, saludos al plebado de éxito Pedro Miranda y Nucostra dos monedas si se puede saludos para el cachorron, cachorro Pedro Miranda, ánimo agarrarse de Phoenix de aquí la gente de CIO Obregón que radica en Phoenix, saludos así es, fíjate que tenemos un amigo que bueno ya está viejito pero le gusta mucho la música saludos viejito, esto es mirador saludo para el compa Josué, mándale un saludo compa Josué, mil saludos viejón arriba hacia Obregón Sonora, mil saludos de parte de su amigo Mayel y su privado, muchas gracias por su apoyo, no, el Mayel toca bien chingón, acordeón, y aparte se compra ahí más chingón en Willy Laverinder ajá los plebés yo los dejo aquí para que sigan tocando usted el gusto es mío viejón, mil gracias y estas instalaciones de estas que te sigo diciendo, muy bonitos muy bonito, muy bonito, todo bien decorado ¿están viendo otra? ¿la misma no o qué? a la vez jajaja o cantamos otra con el Destino y Grato, La Potra, Treinta Cartas dos, tres, cuatro a tres, cuatro a tres, cuatro de Obregón con el Destino y Grato oye oye pero bueno pero con la voz de primera que no lo que había entre tú y yo ya es cuestión olvidada lo que había entre tú y yo ya es cuestión olvidada las heridas de amor que me dio el corazón ya está muy bien jurada me dolió tu traición no lo voy a negar fue una amarga experiencia ahora vivo feliz me he olvidado de ti ya no sufro tu ausencia no fue fácil lograr arrancarte de mi arma tu necesidad de llorar y llorar sin hallar pan ni calma por todo este dolor no te guardo rencor de este amor ya no hay nada mi dolor se acabó lo que había entre tú y yo ya es cuestión olvidada ahora sí ojalá y que el amor donde quiera que estén si te dé la mano llena que te sepan querer como te quise yo y que no sobras pena no fue fácil lograr arrancarte de mi alma tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar pan ni calma por todo este dolor no te guardo rencor de este amor ya no hay nada mi dolor se acabó lo que había entre tú y yo ya es cuestión olvidada ojalá y que el amor donde quiera que estén si te dé la mano llena que te sepan querer como te quise yo y que no sobras pena gracias gracias ánimo lo dijo con ayer quien dijo improvisando improvisando pero con mucho gusto para todos ustedes haz tu música porque aquí se hace de todo desde cero pueden venir a cotizar sus producciones sus maquetas en la página se pueden meter y agarrar la información para seguirlo de cerca y ver cuál es su trabajo como anda mi compa biomar saludos mi compa biomar tu compa aquí en las cámaras a ver cómo anda la racita con los saludos ahí compa un marcito a la gente que nos ve también a los músicos atrevidos de obregón saludos a los plebe a los atrevidos a todos los plebes al checkmo al mango sexto se pueden acercar también para abrir un espacio aquí con los músicos y a toda la gente pues dejándonos su comentario y etiquetándonos ahí uno o dos amigos pues ya son dos gente nuevas claro que sí raza hay que apoyar hay que compartir también su página donde lo pueden seguir ayer y su plebada página oficial ahí estamos a la orden en la página de mi compa eddie eddie figueroa eddie figueroa con doble de y y aquí y para las contrataciones y todo aquí está el número abajo ahí está el numercito mira 662 1827 850 ahí abajo hasta donde sea le puse la flecha vámonos donde sea hasta egipto ahora el avión que tiene es tener un pasaporte y todos los power rangers echamos otra ropa vamos a enviar un tema del grupo laberinto se llama mi potra se lo enviamos con mucho gusto estoy perdido en una piel que por amar está mi vida condenada puedo jurarles que hasta duerme en la cabeza me tiene loco su trompa y su mirada vivo esperando que aparezca por la calle con su candencia al caminar como se mueve a ver al viento su cielo se desgajara al sol que pinta su siluete en las paredes porque tuviste que cruzar ante mis ojos tú sabes bien que yo no mido consecuencias me fui Dios hijo como quien se cayó un pozo en este avilmo yo no sé ni qué me espera naturaleza yo no sé por qué le diste tanta belleza una mujer son chiquadera de la cintura para arriba es una virgen y para abajo una potranca de carrera vivo esperando que aparezca por la calle con su candencia al caminar como se mueve a ver al viento su pelo desgajar al sol que pinta su siluete en las paredes porque tuviste que cruzar ante mis ojos tú sabes bien que yo no mido consecuencias me fui Dios hijo como quien se cayó un pozo en ese avilmo yo no sé ni qué me espera naturaleza yo no sé por qué le diste tanta belleza una mujer es un chiquadera de la cintura para arriba es una virgen y para abajo una potranca de carrera otra gente del laberinto al estilo de Mayoli suplegada otra al estilo de un servidor como un chusto vamos a ir sale otra canción viejita pero bonita de las que nos está mirando al ver que te va se llama dice no pensaba en decirme pero al ver que te vas para siempre yo he querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente mi maya si se despide mi guitarra bendice tu suerte no hay en mí ningún reproche porque sé que no es culpa de ti sin mirar diferencias sociales nos tuvimos amor de verdad corazón pero son convencionales al mirar que no somos iguales nos señalan a lugares distantes para ya no poderlo de ver de arriba el carmen brindaré por el cariño que por mí solamente has tenido porque el tiempo y la distancia no nos llenen de polvo y olvido y al final con tus besitos que te debo y juntito al oído me dirás que aunque te vayas viviré siempre dentro de ti sin mirar mi experiencia social nos tuvimos amor de verdad y corazón pero son convencionales al mirar que no somos iguales nos señalan al lugar distantes para ya no podernos mirar a ver que te vas a dar un saludo para el compa chapo de eléctrica gómez compa chapito saludos a la eléctrica gómez de parte de su compa Mayeli suplevada gracias por el apoyo y hay que compartir chapito para que nos mire más racita y llegar al gusto de todo el público gente pues esto fue Mayeli suplevada cañonazos norteños de aquí de Ciudad Obregón Sonora con su amigo Omar Castro Junior Mayeli suplevada un saludo pues a todo el equipo a mi papá Omar Castro al Armando ahí en la computadora a Astumusical el ingeniero el César el PI Rosendo Amparano y a todos los patrocinadores mencionados anteriormente este pues nos pedimos una rolita ¿no Mayeli? nos pedimos para buena aquí están los números de contrataciones y páginas y de Mayeli que los pueden seguir el amor de mi hijo o pa pijama me mando saludos también pijama pa todos los enamorados que por qué me enamoré que pregunta tan sencilla para responder mis ojos van a contestar por mí el amor en la mirada no sabe esconder Tienes razón mi corazón ahora ya tiene dueño tú no eres mi opción eres mi prioridad contigo quiero estar mil años Mayeli en la mesera ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste y compartiré tu alegría y también tu momento feliz quiero que duermas en mi cama y me digas que me amas pasiéndolo una y otra vez déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida quiero saber no sé qué se siente llegar juntos hasta la orilla es que aún nunca se termine que siento ese chuchillo con muchos besos y caricias y demostraré que con él eres el amor de mi vida vive el amor si me dieran elegir una vez más te elegiría sin pensar es que no hay nada que pensar que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón entre el cielo y tú yo me quedo contigo si te he dado todo lo que tengo hasta quedaré en deuda conmigo mismo si no hay un minuto de mi tiempo no hay un minuto de mi tiempo que no me pases por el pensamiento que no me pases por el pensamiento todavía pregunto si no hay un minuto de mi tiempo 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 El miércoles va a ser el programa con Grupo Contrafuegos, los vamos a tener aquí invitados en Cañonazos Norteños, ahí para que se vayan uniendo a lo que es la página y todo, para que les lleguen las notificaciones cuando estemos transmitiendo, y pues ahí nos pueden estar dejando un mensajito de que quieren que les toque o cualquier otro grupo que quieran que les traigamos, nos vemos, esto es Cañonazos Norteños. Ánimo raza, muchas gracias, Copa Rosendo, haz tu música, Copa Biomar Castro, muchas gracias por esa invitación, ahí le encargamos las redes sociales Mayer y Suplebada, y escucha nuestras canciones en las plataformas digitales, ánimo.